Gracias a Dios, sí. Ya empezaron, bueno, empezamos a abrir las puertas al público. Es una biblioteca popular, así que todos están invitados a venir a la biblioteca. Todavía estamos con temas de albañiles y algunas instalaciones, pero ya está abierta. El horario va a ser de mañana 9 a 11 y a la tarde de 15 horas a 17. Está abierta para que se puedan hacer socios o bien, supongamos que necesitan algún libro, lo necesitan por un mes para trabajar o para leer algún libro de literatura, se hace un préstamo por 50 pesos y se trabaja el tiempo que precisa la persona. Se puede llevar el libro. Exacto, se puede llevar el libro a la casa. Y si no, hacerse socios. Por ahora lo que decidimos son 3 cuotas de 100 pesos, una al principio, otra a mitad y otra al final del año, y si no 300 pesos al contado. Vamos a tratar de los libros que están acá, faltan más libros traer de la cooperativa que los tenemos allá, pero más o menos lo que se usa más y lo escolar lo tenemos. Es una, siempre recalco que es una biblioteca netamente escolar. Pero bueno, si hay algún libro que precisa la persona que se hace socia y vemos que es necesario la biblioteca, porque la estamos otra vez llenando de libros, actualizando, lo compramos por ahí. Vamos a tratar de ver los casos, lo que nos piden. Muchas veces piden un libro que tiene distintos autores, editoriales, no hay problema, conseguimos alguno. Y otras veces piden algo específico. Si es necesario para la biblioteca y va a estar bueno, lo compramos. Muy bien. Bueno, y presentar a Vale, a Valentina. Valentina va a estar trabajando en la biblioteca y está inscrita en la carrera de bibliotecario. Va a comenzar este año. Está muy bien, ¿eh, Valentina? Bueno, mientras que practicás, estudiás. Sí, sí, sí. Está bueno. Sí, es importante. Bueno, nosotros necesitamos una bibliotecaria. Entonces, bueno, hay que hacer a alguien nuevo. Está muy bien, ¿eh? Hay que modernizarse también. Está muy bien, porque los chicos así lo requieren todo el tiempo. Sí, sí. Después vamos a hacer la inauguración con tiempo, pero tenemos que inaugurar con otra instalación que está haciendo el sindicato. Entonces, queremos hacer todo junto. Pero por ahora queríamos presentar que la biblioteca está abierta, los horarios, ¿eh? De 9 a 11, 15 a 17 horas, de lunes a viernes. Y están todos invitados a ver la biblioteca y hacerse socio el que quiere. Y que más adelante va a ser la inauguración. ¿Qué tenemos pensado? Algunos proyectos. Por ejemplo, maestras de apoyo, la fotocopiadora, fotocopias que en el barrio no es visto mucho. Así que va a haber un servicio de fotocopia. Cuando ya lo tengamos, también lo vamos a anunciar. Siempre vamos a tratar de que los valores sean menos que en otros lados. Para que sean más accesibles. Y bueno, invitarlos. Recordar y recalcar que es para todos. No solamente para... Es biblioteca popular. Es popular. Nosotros recibimos un subsidio en la parte de la provincia. Por eso esto es popular. Así que están todos invitados a venir acá. ¿Y la necesidad que hace falta una biblioteca en este barrio? Sí, sí. Sí, porque por acá no hay. Y esto era muy usada la biblioteca. Participaban mucho los chicos por acá. Así que ojalá que... Está muy esperada también. Sí, sí. La verdad que sí. Y tantos sacrificios. Con todo, pero bueno. Acá está.